Ven sígueme 2019 para uso individual y familiar Capítulo 44 Hebreos capítulos 7 al 13 Lección asignada del 11 al 17 de noviembre de 2019 Se titula Sumo sacerdote de las cosas buenas por venir Al leer Hebreos los capítulos del 7 al 13 podría recibir algunas impresiones por medio del Espíritu Santo Piense en cómo podría anotarlas Por ejemplo, podría escribirlas en esta reseña al margen de sus escrituras físicamente O en la aplicación Biblioteca del Evangelio Anoto sus impresiones a continuación A veces hasta los santos fieles sufren vituperios y tribulaciones Que les pueden hacer perder su confianza Como se lee en el libro de Hebreos capítulo 10 Los versículos del 32 al 38 Donde leemos Pero traed a la memoria los días pasados En los cuales, después de haber sido iluminados Soportasteis un gran combate de aflicciones Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones Fuisteis hechos espectáculo Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante Porque de mis encarcelamientos también tuvisteis compasión Y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable posesión en los cielos No perdáis, pues, vuestra confianza Que tiene gran recompensa Pablo se enteró de que los judíos convertidos al cristianismo Estaban experimentando grandes persecuciones Por causa de su nueva religión Para alentarlos a permanecer fieles a sus testimonios Les recordó la larga tradición de fieles creyentes de su propia historia Abel, Enoch, Noem, Abram, Sara, José, Moisés Una nube de testigos De que las promesas de Dios son reales Y que vale la pena esperar por ellas Como se lee en Hebreos, capítulo 12 El versículo primero, donde él dijo Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos Dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Este legado de fe es compartido por todos los que tienen puestos los ojos en Jesús Como el autor y consumidor de la fe Como se lee en Hebreos, capítulo 12, el versículo 2 Gracias a él, cada vez que la adversidad nos quiere hacer volver atrás Podemos, en lugar de ello, acercarnos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Como se lee en Hebreos, capítulo 10, los versículos 22 y 38 Que dicen así Para nosotros, así como para los santos de la antigüedad Jesucristo es nuestro sumo sacerdote de las cosas buenas por venir Como se lee en el libro de Hebreos, el capítulo 9, en el versículo 11, donde dice Pero Cristo, habiendo llegado a ser sumo sacerdote de las cosas buenas por venir Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, a saber, no de esta creación El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio mayor Esto es correspondiente al libro de Hebreos, capítulo 7, los versículos del 1 al 22 Que dicen lo siguiente Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo Que salió a recibir a Abram, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo A quien asimismo dio a Abram los diezmos de todo Cuyo nombre significaba, primeramente, rey de justicia Y también, rey de Salem, esto es, rey de paz Sin padre, sin madre, sin genealogía Que no tiene principio de días, ni fin de vida Si no hecho semejante al Hijo de Dios Permanece sacerdote para siempre Considerad pues, cuán grande fue este al que Aún Abram, el patriarca, dio diezmos del botín Y ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio Tienen mandamiento de recibir del pueblo los diezmos según la ley A saber, de sus hermanos Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abram Pero aquel, cuya genealogía no es contada de entre ellos Tomó de Abram los diezmos Y bendijo al que tenía las promesas Y sin contradicción alguna El que es menor, es bendecido por el que es mayor Y aquí ciertamente, los hombres mortales reciben los diezmos Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive Y por decirlo así En Abram, ha pagado diezmos, también Leví Que recibe los diezmos Porque aún estaba en los lomos de su padre Cuando Melquisedec le salió al encuentro Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio Levítico Porque bajo él recibió el pueblo la ley ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote Según el orden de Melquisedec Y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio Necesario es que cambie también la ley Porque aquel de quien se dice Esto es de otra tribu De la cual nadie ofreció en el altar Porque es evidente que nuestro señor Nació de la tribu de Judá Sobre cuya tribu nada habló Moisés Tocante al sacerdocio Y aún es más evidente Si a semejanza de Melquisedec se levantó otro sacerdote Que no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal Acerca de la descendencia Sino según el poder de una vida indestructible Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec El mandamiento anterior De cierto queda abrogado Por su debilidad e inutilidad Porque nada perfeccionó la ley Sino que logró la introducción de Una mejor esperanza Por la cual nos acercamos a Dios Y esto no fue hecho sin juramento Porque es verdad Los otros sin juramento fueron hechos sacerdotes Pero este con él juró el señor Y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec Por tanto Jesús es hecho fiador De un convenio mejor Por siglos los judíos habían ejercido El sacerdocio levítico También conocido como el sacerdocio arónico Pero con la plenitud del evangelio de Jesucristo Vino el mayor El sacerdocio de Melquisedec El cual ofrecía bendiciones aún mayores ¿Qué es lo que aprende usted Sobre el sacerdocio de Melquisedec En Hebreos capítulo 7? Los siguientes que vamos a citar a continuación Son ejemplos de las verdades Que usted podría obtener Meante su estudio De Hebreos capítulo 7 A continuación Leeremos de la traducción de José Smith Hebreos capítulo 7 Los versículos 3 y 21 Según la traducción del profeta José Smith Que dicen lo siguiente Porque este Melquisedec Fue ordenado sacerdote Según el orden del Hijo de Dios Orden que era Sin padre Sin madre Sin genealogía Que no tiene principio de días Ni fin de vida Y todos los que son ordenados A este sacerdocio Son hechos semejantes al Hijo de Dios Permaneciendo sacerdotes para siempre Porque en verdad Los otros sin juramento Fueron hechos sacerdotes Pero este Con el juramento Del que le dijo Juró el Señor Y no se arrepentirá Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec En esto Podría aprender usted Que los que son ordenados Al sacerdocio en Melquisedec Son hechos semejantes Al Hijo de Dios Y son Sacerdotes para siempre A continuación Leeremos nuevamente En Hebreos capítulo 7 El versículo 11 solamente Que dice lo siguiente Si pues La perfección Fuera por el sacerdocio Levítico Porque bajo Él recibió El pueblo a la ley Que necesidad habría Aún de que se levantase Otro sacerdote Según el orden De Melquisedec Y que no fuese Llamado Según el orden De Aarón Aquí usted Podría aprender Que el sacerdocio Levítico No ofrece Perfección Y fue por lo tanto Reemplazado Por el de Melquisedec A continuación Leeremos En Doctrina y Convenios La sección 84 Los versículos Del 18 al 22 Que dicen lo siguiente Y el Señor También confirmó Un sacerdocio Sobre Aarón Y su descendencia Por todas Sus generaciones Y este sacerdocio También continúa Y permanece Para siempre Con el sacerdocio Que es según El orden más santo De Dios Y este sacerdocio Mayor Administra el Evangelio Y posee la llave De los misterios Del reino Si La llave Del conocimiento De Dios Así que En sus ordenanzas Se manifiesta El poder De la divinidad Y sin sus ordenanzas Y la autoridad Del sacerdocio El poder De la divinidad No se manifiesta A los hombres En la carne Porque sin esto Ningún hombre Puede ver La faz de Dios Si El Padre Y vivir A continuación Leeremos En el libro de Hebreos En el mismo capítulo 7 Los versículos Del 20 Al 21 Que dice lo siguiente Y esto no fue hecho Sin juramento Porque en verdad Porque en verdad Los otros sin juramento Fueron hechos sacerdotes Pero este Con el juramento Del que le dijo Juró el Señor Y no se arrepentirá Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De Melquisedec De ello De ello Podría aprender usted Que el sacerdocio De Melquisedec Se recibe Mediante juramento A continuación Se leerá En doctrina y convenios La sección 84 Los versículos Del 19 Al 44 Que dicen Lo siguiente Y este sacerdocio Mayor Administra el Evangelio Y posee La llave De los misterios Del reino Sí La llave Del conocimiento De Dios Así que En sus ordenanzas Se manifiesta El poder De la divinidad Y sin sus ordenanzas Y la autoridad Del sacerdocio El poder De la divinidad No se manifiesta A los hombres En la carne Porque sin esto Ningún hombre Puede ver La faz de Dios Sí El Padre Y vivir Moisés claramente Enseñó esto A los hijos De Israel En el desierto Y procuró Diligentemente Santificar a los De su pueblo A fin de que Vieran la faz De Dios Mas endurecieron Sus corazones Y no pudieron Aguantar su presencia Por tanto El Señor En su ira Porque su ira Se había encendido En contra de ellos Curó que Mientras estuviesen En el desierto No entrarían En su reposo El cual Es la plenitud De su gloria Por consiguiente Tomó a Moisés De entre ellos Y el santo sacerdocio También Y continuó El sacerdocio menor Que tiene la llave Del ministerio De ángeles Y el evangelio Preparatorio El cual Es el evangelio De arrepentimiento Y de bautismo Y la remisión De pecados Y la ley De los mandamientos Carnales Que el Señor En su ira Hizo que continuara En la casa De Aarón Entre los hijos De Israel Hasta Juan A quien Dios Levantó Pues fue lleno Del Espíritu Santo Desde el vientre De su madre Porque se bautizó Mientras estaba Aún en su niñez Y cuando tenía Ocho días De edad El ángel De Dios Lo ordenó Para este poder Con el objeto De derribar El reino De los judíos Y enderezar Las sendas Del Señor Ante la faz De su pueblo A fin de prepararlo Para la venida Del Señor En cuya mano Se haya Todo poder Y además Los oficios De élder Y obispo Son dependencias Necesarias Que corresponden Al sacerdocio mayor Y además Los oficios De maestro Y diácono Son dependencias Necesarias Que pertenecen Al sacerdocio menor Sacerdocio Que se confirmó Sobre Aarón Y sus hijos De manera Que como dije Concerniente A los hijos De Moisés Porque los hijos De Moisés Y también Los hijos De Aarón Ofrecerán Una ofrenda Y un sacrificio Aceptables En la casa Del Señor La cual Se le edificará En esta generación En el lugar Consagrado Como he indicado Y los hijos De Moisés Y de Aarón Cuyos hijos Sois vosotros Serán llenos De la gloria Del Señor Sobre el monte De Sion En la casa Del Señor Y también Muchos Que he llamado Y enviado Para edificar Mi iglesia Porque quienes Son fieles Hasta obtener Estos dos sacerdocios De los cuales He hablado Y magnifican Su llamamiento Son santificados Por el Espíritu Para la renovación De sus cuerpos Llegan Llegan a ser Los hijos De Moisés Y de Aarón Y la descendencia De Abraham Y la iglesia Y reino Y los elegidos De Dios Y también Todos los que reciben Este sacerdocio A mí me reciben Dice el Señor Porque el que recibe A mis siervos Me recibe a mí Y el que me recibe A mí Recibe a mi padre Y el que recibe A mi padre Recibe el reino De mi padre Por tanto Todo lo que mi padre Tiene Les será dado Y esto va De acuerdo Con el juramento Y el convenio Que corresponden A este sacerdocio Así que Todos los que reciben El sacerdocio Reciben este juramento Y convenio De mi padre Que él No puede quebrantar Ni tampoco Puede ser Traspasado Pero el que violare Este convenio Después de haberlo recibido Y lo abandonare Totalmente No recibirá Perdón de los pecados En este mundo Ni en el venidero Y hay De todos aquellos Que no obtengan Este sacerdocio Que habéis recibido El cual ahora Confirmo Por mi propia voz Desde los cielos Sobre vosotros Que estáis presentes Este día Y aún Os he encomendado A las huestes celestiales Y a mis ángeles Y ahora Os doy el mandamiento De tener cuidado En cuanto a vosotros mismos De estar diligentemente Atentos A las palabras De vida eterna Porque viviréis De toda palabra Que sale De la boca de Dios A continuación Mediten lo siguiente ¿Qué bendiciones Ha recibido Usted Del sacerdocio De Melquisedec Y sus correspondientes Ordenanzas? Medite brevemente A continuación Se leerá En el libro de Alma El capítulo 13 Los versículos del 1 al 13 Que dicen lo siguiente Y además Hermanos míos Quisiera dirigir Vuestros pensamientos Hacia la época En que el Señor Dios Dio estos mandamientos A sus hijos Y quisiera Que os acordaseis De que el Señor Dios Ordenó sacerdotes Según su santo orden Que era según El orden de su hijo Para enseñar Estas cosas Al pueblo Y esos sacerdotes Fueron ordenados Según el orden De su hijo De una manera Que haría saber Al pueblo El modo de esperar Anhelosamente A su hijo Para recibir la redención Y esta es la manera Conforme a la cual Fueron ordenados Habiendo sido Llamados Y preparados Desde la fundación Del mundo De acuerdo Con la presencia De Dios Por causa De su fe Excepcional Y buenas obras Habiéndoseles concedido Primeramente Escoger el bien O el mal Por lo que Habiendo escogido El bien Y ejercido Una fe sumamente grande Son llamados Con un santo llamamiento Si Con ese santo llamamiento Que Con una redención Preparatoria Y de conformidad Con ella Se dispuso Para tales seres Y así Por motivo de su fe Han sido llamados A este santo llamamiento Mientras que otros Rechazaban El espíritu De Dios A causa De la dureza De sus corazones Y la ceguedad De su mente Cuando De no haber sido Por esto Hubieran podido Tener tan grande Privilegio Como sus hermanos O en una palabra Al principio Se hallaban En la misma oposición Que sus hermanos Así se preparó Este santo llamamiento Desde la fundación Del mundo Para aquellos Que no endurecieran Sus corazones Haciéndose En la expiación Y por medio De la expiación Del hijo unigénito Que fue preparado Y así Son llamados Mediante este Santo llamamiento Y ordenados Al sumo sacerdocio Del santo orden De Dios Para enseñar Sus mandamientos A los hijos De los hombres Para que también Entren en su reposo Este sumo sacerdocio Era según El orden De su hijo El cual orden Existía desde Desde la fundación Del mundo O en otras palabras Es sin principio De días Ni fin de años Preparado de eternidad En eternidad Según su presencia De todas las cosas Ahora bien De esta manera Los ordenaban Eran llamados Con un santo llamamiento Y ordenados Con una santa ordenanza Y tomaban sobre sí El sumo sacerdocio Del santo orden Y este llamamiento Ordenanza Y sumo sacerdocio No tiene principio Ni fin Por tanto Llegan a ser Sumos sacerdotes Para siempre Según el orden Del hijo El unigénito Del padre El cual no tiene Principio de días Ni fin de años Y es lleno de gracia Equidad y verdad Y así es Amén Pues como decía Respecto al santo orden O sea Este sumo sacerdocio Hubo muchos Que fueron ordenados Y llegaron a ser Sumos sacerdotes De Dios Y fue por motivo De su fe excepcional Y arrepentimiento Y su rectitud Ante Dios Porque prefirieron Arrepentirse Y habrá rectamente Más bien Que perecer Por tanto Fueron llamados Según este Santo orden Y fueron santificados Y sus vestidos Fueron blanqueados Mediante la sangre Del cordero Ahora bien Ellos Después de haber sido Santificados Por el Espíritu Santo Habiendo sido Blanqueados Sus vestidos Encontrándose Puros Y sin mancha Ante Dios No podían Ver el pecado Sino con repugnancia Llevó muchos Muchísimos Que fueron purificados Y entraron En el reposo Del Señor Su Dios Y ahora bien Hermanos míos Quisiera que os Humillaseis Ante Dios Y dieseis Frutos dignos De arrepentimiento Para que también Podáis entrar En ese reposo A continuación Se leerá En Doctrina y Convenios La sección 121 Los versículos Del 36 Al 46 Que dicen Lo siguiente Que los derechos Del sacerdocio Están inseparablemente Unidos a los poderes Del cielo Y que estos No pueden ser Gobernados Ni manejados Sino conforme A los principios De la rectitud Es cierto Que Se nos pueden Conferir Pero cuando Intentamos Encubrir nuestros Pecados O satisfacer Nuestro orgullo Nuestra vana ambición O ejercer Mando Dominio O compulsión Sobre las almas De los hijos De los hombres En cualquier grado De injusticia He aquí Los cielos Se retiran El espíritu Del señor Es ofendido Y cuando se aparta Se acabó El sacerdocio O autoridad De tal hombre He aquí Antes que se dé cuenta Queda abandonado A sí mismo Para dar Coses Contra el aguijón Para perseguir A los santos Y combatir Contra Dios Hemos aprendido Por tristes Experiencias Que la naturaleza Y disposición De casi todos Los hombres En cuanto reciben Un poco de autoridad Como ellos suponen Es comenzar Inmediatamente A ejercer Injusto dominio Por tanto Muchos son llamados Pero pocos Son escogidos Ningún poder O influencia Se puede Ni se debe Mantener En virtud Del sacerdocio Si no Por persuasión Por longa Animidad Benignidad Mansedumbre Y por amor Sincero Por bondad Y por conocimiento Puro Lo cual Engrandecerá En gran manera El alma Sin hipocresía Y sin malicia Reprendiendo En el momento Oportuno Con severidad Cuando lo induzca El Espíritu Santo Y entonces Demostrando Mayor amor Hacia el que Has reprendido No sea Que te considere Su enemigo Para que sepa Que tu fidelidad Es más fuerte Que los lazos De la muerte Deja también Que tus entrañas Se llenen De caridad Para con todos Los hombres Y para con los De la familia De la fe Y deja que la virtud Engalane tus pensamientos Incesantemente Entonces Tu confianza Se fortalecerá En la presencia De Dios Y la doctrina Del sacerdocio Destilará Sobre tu alma Como rocío Del cielo El Espíritu Santo Será tu compañero Constante Y tu cetro Un cetro Inmutable De justicia Y de verdad Y tu dominio Será un dominio Eterno Y sin ser Compelido Fluirá Hacia ti Para siempre Jamás También se recomienda Leer Sacerdócio De Melquisedec Uno de los temas Del evangelio Disponible En topics Punto lds Punto org Igualmente Se recomienda Leer En la guía Para el estudio De las escrituras El término Melquisedec Adicional a ello Se sugiere Leer Dos discursos El discurso Titulado La fe Y el juramento Y convenio Del sacerdocio Por el élder Henry V. Aire Disponible En la leauna De mayo De 2008 Y para finalizar El discurso Las llaves Y la autoridad Del sacerdocio Por el élder Dalina Chaux Disponible En la leauna De mayo De 2014 Como subtítulo Las ordenanzas antiguas Y modernas Señalan Hacia Jesucristo Esto es correspondiente A Hebreos Capítulo 9 Los versículos Del 1 Al 28 Así como Hebreos Capítulo 10 Los versículos Del 1 Al 22 A continuación Se leerá Hebreos Capítulo 9 Ahora bien Aún el primer convenio Tenía ordenanzas De culto Y un santuario Terrenal Porque el tabernáculo Estaba dispuesto así En la primera parte Llamada El lugar santo Estaban El candelabro La mesa Y los panes De la proposición Tras el segundo velo Estaba la parte Del tabernáculo Llamada El lugar santísimo En donde había Un incensario De oro Y el arca Del convenio Recubierta de oro Por todas partes En la que había Una urna De oro Que contenía El maná Y la vara De Aarón Que reverdeció Y las tablas Del convenio Y sobre ella Los querubines De gloria Que cubrían El propiciatorio De estas cosas No se puede Ahora hablar En detalle Y estas cosas Estaban así Ordenadas En la primera parte Del tabernáculo Entraban continuamente Los sacerdotes Para cumplir Las funciones De su ministerio Pero en la segunda parte Solo el sumo sacerdote Entraba Una vez al año No sin sangre La cual ofrecía Por sí mismo Y por los pecados Del pueblo Cometidos En la ignorancia Dando el Espíritu Santo A entender con esto Que aún No se había manifestado El camino Al lugar santísimo Entre tanto Que la primera parte Del tabernáculo Estuviese en pie Lo cual era símbolo Para ese tiempo Según el cual Se ofrecían Ofrendas Y sacrificios Que no podían Nacer perfecto En cuanto a la conciencia Al que oficiaba Consistiendo Solo en comidas Y en bebidas Y en diversos Lavamientos Y ordenanzas Para el cuerpo Impuestas Hasta el tiempo De la renovación Pero Cristo Pero Cristo Habiendo llegado A ser sumo sacerdote De las cosas buenas Por venir Por el más amplio Y más perfecto Tabernáculo No hecho por manos A saber No de esta creación Y no por sangre De machos cabríos Ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez Y para siempre En el lugar santísimo Habiendo obtenido Eterna redención Porque si la sangre De los toros Y de los machos cabríos Y la ceniza De la becerra Rociada A los inmundos Santifica Para la purificación De la carne Cuanto más La sangre de Cristo El que mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Limpiará Vuestras conciencias De obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo Así que Por eso es Mediador Del Nuevo Testamento Para que Al intervenir Una muerte Para la remisión De las transgresiones Que había Bajo el primer Testamento Los que son llamados Reciban la promesa De la herencia Eterna Porque donde Hay testamento Necesario es Que ocurra La muerte Del testador Porque el testamento Con la muerte Se confirma Pues no es válido Entre tanto Que el testador Vive De ahí Que ni aún El primer convenio Fue consagrado Sin sangre Porque habiendo Leído Moisés Todos los Mandamientos De la ley A todo El pueblo Tomó La sangre De los Becerros Y de los Machos Cabríos Con agua Y lana De grana E hisopo Y roció El libro Mismo Y también A todo El pueblo Diciendo Esta es La sangre Del testamento Que Dios Os ha Mandado Y además De esto Roció También Con la sangre El tabernáculo Y todos Y todos Los utensilios Del ministerio Y casi Todo es Purificado Según la ley Con sangre Y sin derramamiento De sangre No se hace Remisión Fue pues Necesario Que las figuras De las cosas celestiales Fuesen purificadas Con estas cosas Pero las cosas celestiales Mismas Con mejores Sacrificios Que estos Porque no entró Cristo en el santuario Hecho por manos Figura del verdadero Sino en el mismo cielo Para presentarse ahora Por nosotros Ante Dios Y no para ofrecerse Muchas veces Como entra El sumo sacerdote En el lugar santísimo Cada año Con sangre ajena De otra manera Le hubiera sido necesario Padecer muchas veces Desde el principio Del mundo Pero ahora En la consumación De los siglos Se ha presentado Una sola vez Y para siempre Para anular El pecado Por medio Del sacrificio De sí mismo Y de la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después de esto El juicio Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez Para llevar Los pecados De muchos Y la segunda vez Sin pecado Aparecerá Para salvar A los que Le esperan A continuación Se leerá Hebreos Capítulo 10 Los versículos Del 1 Al 22 Porque la ley Teniendo la sombra De las cosas Buenas Por venir No la imagen Misma De las cosas Nunca puede Por los mismos Sacrificios Que se ofrecen Continuamente Cada año A ser perfectos A los que se acercan De otra manera No cesarían De ofrecerse Porque los que adoran Una vez limpios No tendrían Ya más Conciencia De pecado Pero en estos Sacrificios Cada año Se hace memoria De los pecados Porque la sangre De los toros Y de los machos Cabríos No puede Quitar los pecados Por lo cual Entrando en el mundo Dice Sacrificio Y ofrenda No quisiste Mas me preparaste Un cuerpo Holocaustos Y expiaciones Por el pecado No te agradaron Entonces dije Heme aquí Como en el rollo Del libro Está escrito De mí Para hacer Oh Dios Tu voluntad Diciendo arriba Sacrificio Y ofrenda Y holocaustos Y expiaciones Por el pecado No quisiste Ni te agradaron Las cuales cosas Se ofrecen Según la ley Entonces dijo Heme aquí Para hacer Oh Dios Tu voluntad Quita lo primero Para establecer Lo segundo En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Hecha una vez Y para siempre Así que Todo sacerdote Se presenta Cada día Ministrando Y ofreciendo Y ofreciendo Muchas veces Los mismos Sacrificios Que nunca Pueden quitar Los pecados Pero Cristo Habiendo ofrecido Por los pecados Un solo sacrificio Para siempre Se ha sentado A la diestra De Dios De ahí en adelante Esperando Hasta que sus enemigos Sean puestos Por estrado De sus pies Porque con una sola De los pecados De los pecados E iniquidades Pues donde hay remisión De estos No hay más ofrenda Por el pecado Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar En el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que Él nos consagró A través del velo Esto es De su carne Y teniendo Un gran sacerdote Sobre la casa De Dios Acerquémonos Con corazón Sincero En plena Certidumbre De fe Purificados Los corazones De una mala Conciencia Y lavados Los cuerpos Con agua pura Los lectores Hebreos Originales De esta epístola Deben haber estado Muy familiarizados Con el tabernáculo Antiguo Y las ordenanzas Que Pablo Describió Aunque algunos No reconocieron Plenamente Que el propósito De esas ordenanzas Era señalar Hacia el sacrificio Expiatorio De Jesucristo En épocas Bíblicas En la festividad Anual llamada El día De la expiación Un sumo sacerdote Ingresaba En el lugar Más santo O el lugar Santísimo Del templo De Jerusalén Y sacrificaba Una cabra O un cordero En expiación Por los pecados De Israel Pablo Explicó Que Jesucristo Es el sumo sacerdote Que ofrece Un único sacrificio Su propia vida Para expiar Los pecados Del mundo Piense ahora En las ordenanzas En las que usted Participa En la actualidad Y medite En lo siguiente ¿Cómo señalan Estas ordenanzas Hacia Jesucristo? Medite Brevemente Para aprender más Acerca de los antiguos Rituales judíos Y su simbolismo Se recomienda Ver los videos Titulados El tabernáculo Y el sacrificio Y la santa cena Estos videos Se encuentran disponibles En lds.org Como subtítulo La fe Requiere que confiemos En las promesas De Dios Esto es correspondiente A Hebreos Capítulo 11 A continuación Se leerá Hebreos Capítulo 11 Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque por ella Alcanzaron Aprobación Los antiguos Por la fe Entendemos Que los mundos Fueron formados Por la palabra De Dios De modo Que lo que se ve Fue de lo que no se veía Por la fe Abel ofreció A Dios Un mejor sacrificio Que Caín Por lo cual Recibió testimonio De que era justo Dando Dios Aprobación De sus ofrendas Y muerto Aún habla Por ella Por la fe Enoch Fue trasladado Para no ver La muerte Y no fue hallado Porque lo trasladó Dios Y antes que fuese Trasladado Tuvo testimonio De haber agradado A Dios Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que Él existe Y que es galardonador De los que le buscan Por la fe Noé Habiendo sido Advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún no se veían Con temor Preparó el arca Para que su casa Se salvase Por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho Heredero De la justicia Que es Según la fe Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir Al lugar Que había De recibir Como heredad Y salió Sin saber A dónde iba Por la fe Habitó Como extranjero En la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas Con Isaac Y Jacob Coherederos De la misma promesa Porque esperaba La ciudad Que tiene fundamentos Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Por la fe También la misma Sara Siendo estéril Recibió fuerza Para concebir Y dio a luz Aún fuera Del tiempo De la edad Porque consideró Que era fiel El que lo había Prometido Por lo cual También De uno Y ese ya Casi muerto Salieron Como las estrellas Del cielo En multitud Y como la arena Innumerable Que está A la orilla Del mar En la fe Murieron Todos estos Sin haber recibido Las cosas Prometidas Sino mirándolas De lejos Y creyéndolas Y aceptándolas Y confesando Que eran Extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Porque los que Esto dicen Claramente Dan a entender Que buscan Una patria Pues si en verdad Se hubiesen acordado De aquella De donde salieron Habrían tenido Tiempo De volver Pero deseaban Una mejor A saber La celestial Por lo cual Dios no se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les había Preparado Una ciudad Por la fe Abraham Cuando fue Probado Ofreció A Isaac Y el que había Recibido Las promesas Ofrecía A su unigénito Habiéndosele Dicho En Isaac Te será Llamada Descendencia Considerando Que Dios Es poderoso Para levantar A un De entre Los muertos De donde En sentido Figurado También Le volvió A recibir Por la fe Bendijo Isaac A Jacob Y a Esaú Con respecto A cosas Que habían De venir Por la fe Jacob Estando Ya para Morir Bendijo A cada Uno De los Hijos De José Y adoró Apoyándose En el Extremo De su Bastón Por la fe José Al borde De la muerte Mencionó La salida De los Hijos De Israel Y dio Mandamiento Acerca De sus Huesos Por la fe Moisés Cuando nació Fue escondido Por sus Padres Durante Tres Meses Porque Le vieron Niño Hermoso Y no Temieron El Edicto Del Rey Por la fe Moisés Hecho Ya Grande Rehusó Ser Llamado Hijo De la Hija De Faraón Escogiendo Ser Afligido Con El Pueblo De Dios Antes Que Gozar De Los Placeres Temporales Del Pecado Teniendo Por mayores Riquezas El Vituperio De Cristo Que Los Tesoros De Los Egipcios Porque Tenía La Mirada Puesta En La Recompensa Por la Fe Salió De Egipto No 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 Temiendo La Ir Del Rey Porque Se Sostuvo Como Si Estuviese Viendo Al Invisible Por la Fe Celebró La Pascua Y El Rociamiento De La Sangre Para Que El Que Mataba A Los Primogénitos No Los Tocase Por la Fe Pasaron El Mar Rojo Como Por Tierra Seca Y Cuando Los Egipcios Intentaron Hacer Lo Mismo Fueron Ahogados Por La Fe Cayeron Los Muros De Jericó Después De Rodearlos Siete Días Por La Fe La Ramera Rahab No Pereció Juntamente Con Los Incrédulos Pues Había Recibido A Los Espías En Paz Y Que Más Digo Porque El Tiempo Me Faltaría Para Contar De Gedeón De Barak De Sansón De Jefté De David Así Como De Samuel Y De Los Profetas Quienes Por La Fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alcanzaron Promesas Taparon Bocas De Leones Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo De Espada Sacaron Fuerzas De De Debilidad Se Hicieron Fuertes En Batallas Y Pusieron En Fuga A Ejércitos Extranjeros Las Mujeres Recibieron Sus Muertos Por Medio De La Resurrección Mas Otros Fueron Torturados No Aceptando El Rescate Para Obtener Mejor Resurrección Otros Experimentaron Vituperios Y Azotes Y Además De Esto Prisiones Y Cárceles Fueron Apedreados Azarrados Puestos A Prueba Muertos A Espada Anduvieron De Acá Para Allá Cubiertos De Pieles De Ovejas Y De Cabras Pobres Angustiados Y Maltratados De Los Que El Mundo No Era Digno Anduvieron Errantes Por Los Desiertos Por Los Montes Por Las Cuevas Y Por Las Cavernas De La Tierra Y Todos Estos Aunque Aprobados Por El Testimonio De La Fe No Llegaron A Ver El Cumplimiento De La Promesa Proveyendo Dios Alguna Cosa Mejor Para Nosotros Para Que Ellos No Fuesen Perfeccionados Sin Nosotros Si Alguien Le Pidiera A Usted Que Definiera Que Es La Fe Que Diría La Hermana Annie C Pingri Ex Miembro De La Presidencia General De La Sociedad De Socorro Usa El Lenguaje Que Se En Hebreos Capítulo 11 Para Dar Esta Definición Al decir Fe Es La Facultad Espiritual De Contar Con El Convencimiento De Las Promesas Que Se Ven De Lejos Pero Que Tal Vez No Se Logre En Esta Vida Es Una Medida Segura De Aquellos Que Verdaderamente Creen Esto Se Puede Leer En El Mensaje Mirando De Lejos Lo Prometido Disponible En La Leona De Noviembre De 2003 Usted Podría También Desarrollar Su Propia Definición De La Fe Al Meditar En Las Ideas Que Se En Hebreos Capítulo 11 A Continuación Medite En Lo Siguiente ¿Qué Aprende De Los Ejemplos De Las Personas Mencionadas En Este Capítulo En Cuanto A La Fe Medite Brevemente A Continuación Leeremos En El Libro De Mormón El Libro De Éter Capítulo 12 Los Versículos Del 6 Al 22 Que Dicen Lo Siguiente Y Ahora Yo Moroni Quisiera Hablar Algo Concerniente A Estas Cosas Quisiera Mostrar Al Mundo Que La Fe Es Las Cosas Que Se Esperan Y No Se Ven Por Tanto No Contendáis Porque No Veis Porque No Recibís Ningún Testimonio Sino Hasta Después De La Prueba De Vuestra Fe Porque Fue Por La Fe Que Cristo Se Manifestó A Nuestros Padres Después Que Él Hubo Resucitado De Los Muertos Y No Se Manifestó A Ellos Sino Hasta Después Que Tuvieron Fe En Él Por Consiguiente Fue Indispensable Que Algunos Tuvieran De Los Hombres Él Se Ha Manifestado Al Mundo Y Ha Glorificado El Nombre Del Padre Y Preparado Un Medio Por El Cual Otros Pueden Ser Partícipes Del Don Celestial Para Que Tengan Esperanza En Las Cosas Que No Han Visto Por Lo Tanto Vosotros También Podéis Tener Esperanza Y Participar Del Don Si Tan Solo Tenéis Fe He Aquí Fue Por La Fe Que Los De La Antigüedad Fueron Llamados Según El Santo Orden De Dios Por Tanto La Ley De Moisés Se Dio Por La Fe Mas En El Don De Su Hijo Dios Ha Preparado Un Camino Más Excelente Y Es Por La Fe Que Se Ha Cumplido Porque Si No Hay Fe Entre Los Hijos De Los Hombres Dios No Puede Hacer Ningún Milagro Entre Ellos Por Tanto No Se Mostró Sino Hasta Después De Su Fe He Aquí Fue La Fe De Alma Y De Amulek Lo Que Hizo Que Se Derribara La Prisión He Aquí Fue La Fe De Nefi Y De Leí Lo Que Obró El Cambio En Los Lamanitas De Modo Que Fueron Bautizados Con Fuego Y Con El Espíritu Santo He Aquí Fue La Fe De Amón Y De Sus Hermanos Lo Que Obró Tan Gran Milagro Entre Los Lamanitas Si Y Todos Cuantos Han Obrado Milagros Lo Han Obrado Por La Fe Tanto Aquellos Que Fueron Antes De Cristo Como Los Que Fueron Después De Él Y Fue Por La Fe Que Los Tres Disípulos Obtuvieron La Promesa De Que No Gustarían La Muerte Y No Obtuvieron La Promesa Sino Hasta Después De Tener Fe Y En Ningún Tiempo Persona Alguna Ha Obrado Milagros Sino Hasta Después De Su Fe Por Tanto Primero Creyeron En El Hijo De Dios Y Hubo Muchos Cuya Fe Era Tan Sumamente Grande Aún Antes De La Venida De Cristo Que No Se Les Pudo Impedir Penetrar El Velo Sino Que Realmente Vieron Con Sus Propios Ojos Las Cosas Que Habían Visto Con Los Ojos De La Fe Y Se Regocijaron Y He Aquí Hemos Visto En Estos Anales Que Uno De Estos Fue El Hermano De Jared Porque Tan Grande Era Su Fe En Dios Que Cuando Dios Extendió Su Dedo No Lo Pudo Ocultar De La Vista Del Hermano De Jared Por Motivo De La Palabra Que Le Había Hablado Palabra Que Había Logrado Por Medio De La Fe Y Después Que El Hermano De Jared Hubo Visto El Dedo Del Señor Debido A La Promesa Que Por La Fe Había Obtenido El Hermano De Jared El Señor No Pudo Ocultarle Nada De Su Vista Por Consiguiente Le Mostró Todas Las Cosas Porque Ya No Se Le Podía Mantener Fuera Del Velo Y Es Por La Fe Que Mis Padres Han Obtenido La Promesa De Que Estas Cosas Han De Llegar A Sus Hermanos Por Medio De Los Gentiles Por Tanto El Señor Me Que Dicen Lo Siguiente Y Ahora Bien Como Decía Concerniente A La Fe La Fe No Es Tener Un Conocimiento Perfecto De Las Cosas De Modo Que Si Tenéis Fe Tenéis Esperanza En Cosas Que No Se Ven Y Que Son Verdaderas Pues Como Dije Acerca De La Fe Que No Era Un Conocimiento Perfecto Así Es Con Mis Palabras No Podéis Al Principio Saber A La Perfección Acerca De Su Veracidad Así Como Tampoco La Fe Es Un Conocimiento Perfecto Mas He Aquí Si Despertáis Y Aviváis Vuestras Facultades Hasta Experimentar Con Mis Palabras Y Ejercitáis Un Poco De Fe Si Aunque No Sea Más Que Un Deseo De Creer Dejad Que Este Deseo Obre En Vos Si Hasta Creer De Tal Modo Que Deis Cabida Una Porción De Mis Palabras Compararemos Pues La Palabra A Una Semilla Ahora Bien Si Dáis Lugar Para Que Sea Sembrada Una Semilla En Vuestro Corazón He Aquí Si Es Una Semilla Verdadera O Semilla Buena Y No La Echáis Fuera Por Vuestra Incredulidad Resistiendo Al Espíritu Del Señor He Aquí Empezará A Incharse En Vuestro Pecho Y Al Sentir Esta Sensación De Crecimiento Empezaréis A Decir Dentro De Vosotros Debe Ser Que Esta Semilla Es Una Semilla Buena O Que La Palabra Es Buena Porque Empieza A Ensanchar Mi Alma Si Empieza A Iluminar Mi Entendimiento Si Empieza A Ser Deliciosa Para Mí He Aquí ¿No Aumentaría Esto Vuestra Fe Os Digo Que Si Sin embargo No Ha Llegado A Ser Un Conocimiento Perfecto Mas He Aquí Al Paso Que La Semilla Se Incha Y Brota Y Empieza A Crecer Entonces No Podéis Menos Que Decir Que La Semilla Es Buena Pues He Aquí Se Incha Y Brota Y Empieza A Crecer Y Aquí ¿No Fortalecerá Esto Vuestra Fe Si Fortalecerá Vuestra Fe Porque Diréis Sé Que Esta Es Una Buena Semilla Porque He Aquí Brota Y Empieza A Crecer Y He Aquí ¿Estáis Seguros Ahora De Que Es Una Semilla Buena? Os Digo Que Si Porque Toda Semilla Produce Según Su Propia Especie Por Tanto Si Una Semilla Crece Es Semilla Buena Pero Si No Crece He Aquí Que No Es Buena Por Lo Tanto Es Desechada Y He Aquí Por Haber Probado El Experimento Y Sembrado La Semilla Y Porque Esta Se Inche Y Brota Y Empieza A Crecer Sabéis Por Fuerza Que La Semilla Es Buena Y Ahora Bien He Aquí Es Perfecto Vuestro Entendimiento Si Vuestro Conocimiento Es Perfecto En Esta Cosa Y Vuestra Fe Queda Inactiva Y Esto Porque Sabéis Pues Sabéis Que La Palabra Ha Hinchido Vuestras Almas Que Vuestro Entendimiento Empieza A Iluminarse Y Vuestra Mente Comienza A En Sancharse Luego ¿No Es Esto Verdadero? Os Digo Que Si Porque Es Luz Y Lo Que Es Luz Es Bueno Porque Se Puede Discernir Por Tanto Debéis Saber Que Es Bueno Y Ahora Bien He Aquí Es Perfecto Vuestro Conocimiento Después De Haber Gustado Esta Luz He Aquí Os Digo Tan Solo Habéis Ejercitado Vuestra Fe Para Sembrar La Semilla A Fin De Llevar A Cabo El Experimento Para Saber Si La Semilla Era Buena He Aquí A Medida Que El Arbol Empiece A Crecer Diréis Nutrámoslo Con Gran Cuidado Para Que Eche Raíz Crezca Y Nos Produzca Fruto Y He Aquí Si Lo Cultiváis Con Mucho Cuidado Echará Raíz Y Raíz Y Cuando El Calor Del Sol Llegue Y Lo Abrace Se Secará Porque No Tiene Raíz Y Lo Arrancaréis Y Lo Echaréis Fuera Y Esto No Es Porque La Semilla No Haya Sido Buena Ni Tampoco Es Porque Su Fruto No Sea Deseable Sino Porque Vuestro Terreno Es Estéril Y No Queréis Nutrir El Árbol Por Tanto No Podréis Obtener Su Fruto Y Por Lo Mismo Si No Cultiváis La Palabra Mirando Hacia Adelante Con El Ojo De La Fe A Su Fruto Nunca Podréis Recoger El Fruto Del Árbol De La Vida Pero Si Cultiváis La Palabra Si Y Nutrirse El Árbol Mientras Empiece A Crecer Mediante Vuestra Fe Con Gran Diligencia Y Con Paciencia Mirando Hacia Adelante A Y A Causa De Vuestra Diligencia Y Vuestra Fe Y Vuestra Paciencia Al Nutrir La Palabra Para Que Eche Raíz En Vosotros He Aquí Que Con El Tiempo Recogeréis Su Fruto El Cual Es Sumamente Precioso Y El Cual Es Más Dulce Que Todo Lo Dulce Y Más Blanco Que Todo Lo Blanco Si Y Más Puro Que Todo Lo Puro Y Comeréis De Ese Fruto Hasta Quedar Satisfechos De Modo Que No Tendréis Hambre Ni Tendréis Sed Entonces Hermanos Míos Segaréis El Galardón De Vuestra Fe Y Vuestra Diligencia Y Paciencia Y Longanimidad Esperando Que El Árbol Os De Fruto También Se Recomienda Leer El Discurso Sumo Sacerdote De Los Bienes Venideros Por El Elder Jeffrey R. Holland Del Póstoles Disponible En la Leona De Enero Del Año 2000 Con Esto Concluye Ven Sígueme 2019 Para Su Individual Y Familiar Capítulo 44 Hebreos Capítulo 7 Al 13 Lección Asignada Del 11 Al 17 De Noviembre De 2019 Titulada Sumo Sacerdote De De Las Cosas Buenas Por Venir Up Porque 800 3 1 2 1 1 Gracias por ver el video.